Con el fin de regalarles una feliz navidad y una gran sonrisa a los niños, el DIF de Nuevo León junto a la estación EXA FM 97.3 y MBS realizaron el EXA Fest 2018 junto a grandes artistas. El costo de la entrada fue donar un juguete nuevo y así recibir un boleto al concierto, logrando recaudar aproximadamente 6.000 artículos. Recibimos alrededor de 6.000 juguetes que era lo que esperábamos, 6.000 juguetes que se unen a la campaña Iluminemos Nuevo León, en la cual vamos a iniciar también con todo TV Nuevo León, con Canal 28, el día 15. Entonces iniciamos que mejor con alguien que siempre se une, que son parte de DIF, MBS y EXA. Los juguetes recaudados, así como los artículos invernales, serán entregados a niños de escasos recursos en Nuevo León, quienes algunos, desafortunadamente, nunca han recibido la llegada de Santa Claus. Lo vamos a hacer a través del voluntariado, a lo mejor también de los DIF municipales, para poder llegar a las áreas más retiradas, sobre todo en el sur de Nuevo León, pero en el norte también, en la zona periférica, pero en el área metropolitana también vamos a llegar a colonias retiradas que a veces Santa no llega. Pero sí va a llegar un padrino generoso que hoy tuvo la oportunidad de estar en este gran concierto y darle la oportunidad a un niño de regalarle una sonrisa. Esta ocasión fue CNCO, Abraham Mateo, Mario Bautista, Mau y Ricky, Divicio, Félix y Gil, Pau Muro y Diego Vela, quienes se encargaron de encender la adrenalina de las miles de jovencitas, las cuales algunas llegaron desde las 5 de la mañana para estar más cerca de sus artistas favoritos. Será el próximo 15 de diciembre, cuando Canal 28 y DIF de Nuevo León realizarán un segundo evento con su barra infantil de Atajo 28, esperando recaudar más juguetes, ya sea entregarlos a partir del día 20 a los distintos municipios y comunidades. Si usted desea unirse a la causa, puede asistir al Palacio de Gobierno, en donde se instalará un módulo para dejar los juguetes y artículos invernales nuevos, y así llevar a quienes más lo merecen una gran felicidad. Con imágenes de Santiago Espinoza, para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez.